... Un logotipo con una bola del mundo nos presagiaba un local muy internacional. Teníamos muchas ganas de conocer los entresijos de un comercio de los más antiguos de nuestra ciudad. Con todos ustedes, Almacenes Navarro. Y en el interior nos encontramos a Rosario Navarro, que durante tres generaciones ha estado el Almacenes Navarro funcionando. Y esta es la tercera generación. La tercera generación, exactamente. Empezó mi abuelo, luego mi padre y ahora estamos mis hermanos y yo, aquí al pie del cañón. Ya con la tontería, solo esta generación, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí? Yo llevo 32 años. En la tienda llevamos 45 años. 45 años de Almacenes Navarro, que se dice rápido. Sí, estaba mi abuelo enfrente. Luego nos vinimos aquí, ampliamos y aquí llevamos ya unos cuantos años aquí al frente. En aquella época, cuando se amplió, es porque la cosa iba muy bien y había que tirar o tiramos tabiques o no vamos enfrente, ¿no? Había muy pocos comercios entonces. Entonces estábamos lo que era Fonte Chaicano, Galerías Preciados y nosotros. Estábamos tres comercios, entonces eran maravillosos, tiempos muy buenos. Luego ya ha venido un poco la crisis, nos hemos ido tranquilizando un poquito, pero bueno, aquí estamos luchando y aquí seguimos. Bueno, desde aquella época hasta esta, ¿más o menos lo que se ha vendido, el género que tenéis aquí, siempre ha sido el mismo o ha ido cambiando? Bueno, siempre ha sido el mismo género, lo que pasa es que hemos ido ampliando artículos, tenemos unos artículos de precio medio, hasta alta gama de artículos. Tenemos para todos los bolsillos, tenemos de todo, viaje, hogar, campo y playa, de todo. En fin, un poquito de todo para que la gente venga y encuentre todo. Sí, ahora con la era digital, pues estará todo informatizado, internet, ¿no? Cosas que no había antes. Sí, bueno, todo está un poco más avanzado, lo que pasa es que hacemos un comercio clásico, entonces mantenemos un poquito nuestra esencia. Eso quería saber, que me contaras. Nuestra esencia de siempre la seguimos manteniendo y, bueno... Me gusta eso, ¿no? Que a lo mejor os ponéis a reformar, pero no, esto sigue teniendo ese aire, ese sabor. Es que nosotros mantenemos nuestra esencia de toda la vida, estamos aquí muchísimos años y la gente ya nos conoce por, en fin, nuestro centro comercial, donde estamos, lo que tenemos, entonces tenemos clientes, pues bueno, de los de siempre, luego también gente que viene nueva, gente de fuera, un poquito de todo. Además, Almacenes Navarro, ahora que dices lo de gente de fuera, es un comercio que se conoce, bueno, a todos los niveles, la gente de Albacete, ah, Almacenes Navarro, ¿no? Sí, somos un poco un referente de toda la vida, que bueno, que sí, que la gente enseguida nos conoce por Almacenes Navarro, pues las banderas, en fin, es un sitio, además estamos en una calle muy buena, Dionisio Guardia, la 42, y, en fin, es fácil encontrarnos. Muy bien, bueno, aquí se puede encontrar cualquier cosa, porque yo me he dado una vuelta por aquí y podemos saber muchísimas cosas. ¿Quieres que me vayas contando? Nosotros ahora mismo estamos en la zona de todo el tema de maletas, bolsas, ¿no? Todo equipaje. Tenemos todos los artículos para viaje, mochilas, las primeras marcas, Sanzone, Roncato, Gladiator, Gabol, tenemos todas las marcas para todos los gustos, rígidas, blandas, marroquinería, en fin, tenemos de todo, mochilas escolares, lo que toda la gente pida, aquí lo tienen. Gracias. Bueno, pues yo ya me he puesto, ¿verdad? Rosario, ¿cómo me la ves? Te la veo perfecta. Sí, verdad, bueno, ahí es que me ha costado elegir, porque es que hay una variedad impresionante, ¿no? Tenéis un montón. Tenemos muchísima variedad, tenemos teflón, gorritas para caza, gorros de vestir, gorros de señora, tenemos todo tipo de gorros, porque cada vez se llevan más, hubo un tiempo que no se llevaban y durante el paso de los años cada vez la gente usa más los gorros, entonces es... Tanto de señor como de señora, ¿verdad? Para todo, para chica, para chico, para señor más clásico, tenemos para todo tipo de edades. Ajá, bueno, y me imagino, claro, que habrá gente que viene aquí a comprarse sus sombreros o gorras o boinas de toda la vida, ¿no? De toda la vida, bueno, llevamos trabajando las gorras unos 5 o 6 años, antes no se llevaba tanto, entonces hemos ido ampliando más modelos, tenemos muchas que vienen de Alemania, muchas gorras, muy buena calidad, tenemos otras más corrientitas también, para todo tipo de bolsillos también, y bueno, y cada vez se venden más, porque aquí luego, luego, cuando hace frío, hace mucho frío y hay que abrigarse. En Albacete yo creo que es una prenda que viene muy bien para cuando llegue el invierno. Viene estupendamente, porque la verdad que hay algunas con orejeras, para gente que quiere muy friolera, y viene estupendamente. ¿Cuál es el de todos estos sombreros, cuál es el que más se vende, qué tipo? Pues la gorra que llevas tú, has tenido muy buen gusto, además te queda níquelá. Muy bien. Esa gorra es la que más se vende, tipo cuadrito, juvenil, y que favorece. Ajá, muy bien, así acompañado también con una buena chaqueta. Ah, iba a decir una buena percha. Una buena percha yo que veo ya, que muchas gracias. Bueno, nos venimos a la zona de albornoces, batines... Bueno, que yo ya me has puesto uno que yo creo que me queda... Ideal. Es una de las mejores marcas, son EGATES, marcas de primera calidad, tejidos buenísimos que abrigan mucho, y mira que bien queda, y colores son chulos. Colores bonitos que me sientan, ¿no? Sí. Y bueno, y el tema es que da un calorcito y el tacto, porque no lo ven, no lo pueden tocar, pero es alucinante. Son primero, los géneros son de primera calidad, son géneros buenísimos, y bueno, para todas las edades, de todas las tallas, todos los colores, y para todo el mundo que quiera abrigarse y no pasar frío. Exactamente, porque vemos también pijamas, señora de caballero, franelas, moirés, sedas, todo lo que necesiten, esta la tenemos aquí, hasta las tallas 3XL para las señores rellenitos. Exactamente, o sea, que hay tallas para todos, bueno, yo la verdad es que me voy cogiendo, yo me he venido de compras, me he venido de almacenes navarro. Hoy de aquí te vas aquí, Pau. Exactamente, yo me pregunto una cosa, ¿en almacenes navarro hay algo que no haya? Aquí tenemos de todo, solo nos falta alimentación, es un tema que no queremos tocar porque no nos interesa, pero vamos, tenemos de todo. De todo, lo que se quiera... Ropa para la cama, para el hogar, de todo, hasta retales, colchones, en fin, todo lo que quieran. Además, hemos visto dos plantas y una superficie, yo no sé cuántos metros hay aquí, pero tiene que haber muchísimos, ¿no? Sí, muchísimos metros que ahora mismo podemos mirarlo. Que si coges un monopatín te pones aquí. Bueno, no, aquí te puedes pasear y darte unas vueltas y estar un rato ahí largo dando vueltas. Y para que todo esto funcione siendo tan grande, claro, tiene que haber personal, bastante personal, ¿no? Para... Bueno, estamos seis, seis chicas, y bueno, tampoco hace falta mucha gente porque la gente entra directamente, mira, no gusta que la agobien, no hay que estar encima de las personas. Entonces, miran y cuando ya necesitan ayuda, pues nos acercamos, aconsejamos y ya atendemos. O sea, que en el Pasén Navarro la gente viene aquí un poco a su aire, ¿no? Sí, sí, sí. A ver tranquilamente lo que... Sí, sí, les dejamos que miren, que vean, que toquen, que se prueben y con toda tranquilidad, sin agobios y sin prisas. Bueno, pues me pregunto, ¿qué nos iremos a poner ahora? ¿Qué vamos a probarnos? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos venimos a una zona que, vamos, a mí me ha encantado, que es zona de jardín, todo para quien tenga su chalet, tenga... ¿no? Y estamos en un balancín, que estos balancines a mí me encantan. Los balancines son geniales para las parcelas, la gente le encanta porque son muy cómodos y, bueno, los niños disfrutan muchísimo en las parcelas y es un artículo que se vende muy bien cada vez más. Fíjate lo a gusto que estamos aquí. Aquí estamos súper bien, aquí estaríamos todo el día. Yo, es verdad que en Almacenes Navarro estoy como en mi casa, fíjate, porque ya, fíjate, además... Es que es un comercio que es muy familiar, tenemos un trato muy familiar y, bueno, la gente que viene aquí es como si estuviera en su casa. Bueno, hemos subido arriba a la segunda planta, igual de grande que la primera, impresionante, y aquí de todo, sobre todo para jardín, ¿no? Para jardín, para la playa, sombrillas, sillas, tumbonas, todos los artículos necesarios para que la gente pueda ir a la playa, sus vacaciones, su chalet, lo tengan súper acomodado y, bueno, a precios increíbles. Bueno, pues yo creo que la verdad es que nos hemos dado una vuelta por Almacenes Navarro, hemos conocido a Rosario Navarro, que nos ha tratado muy bien, una hospitalidad increíble. Todavía nos queda mucho y seguiremos dando una vuelta por aquí porque es interminable lo que hay aquí y, nada, nos despedimos, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar aquí balanceándonos un rato, ¿qué te parece? Aquí estamos un ratito tranquilamente y aquí, mira cómo se mueve esto, ¿ves? Exactamente, pues aquí balanceándonos con Rosario Navarro nos vamos. Desde Almacenes Navarro, Modesto Colorado para el Digital de Albacete. Muchas gracias. Gracias. Gracias.